...de parte de los principalmente transportistas. Este anuncio de que a partir del mes de julio se va a incrementar el alza de las tarifas en los peajes. ¿Qué opinión te merece? ¿Es sensato este incremento? ¿En realidad se ajusta a un reacomodo de los precios en el mercado? ¿O podría ser también parte de una concertación? Lo que ocurre es que la Municipalidad de Lima ha suscrito un contrato de concesión con una empresa llamada Rutas de Lima. Esta empresa firmó el contrato en el mes de febrero, pero nosotros nos hemos venido a enterar recién ahora en junio de que este contrato de concesión se haya suscrito. Lo primero que ha anunciado esta empresa es que los peajes se van a incrementar a partir del próximo mes en 50 centavos. Entonces todo el mundo ha dicho, ¿y esto por qué? Y la empresa nos ha contado de que es porque tienen que pagar el IGB, el cual antes no era pagado por la Municipalidad por tratarse de una entidad del Estado. Entonces la empresa nos dice, ustedes consumidores, como yo tengo que pagar, los que van a pagar van a ser ustedes. Nos traslada el costo a nosotros. Ahora bien, acá hay varias cosas que decir. La primera, que no sabíamos de esta concesión. No sabíamos cómo se había negociado, ni sabíamos cuáles eran los compromisos asumidos, excepto que esta concesión va a durar 30 años. Lo segundo es que nos llena de mucha preocupación saber cómo se van a fijar los precios, cómo se van a fijar las tarifas. Porque según lo que ha trascendido, se señala de que se va a alcanzar una tarifa máxima de 3.07 soles. Pero ya está en 3.50. Más, más IGB y más reajustes por inflación. ¿Qué significa esto en castellano? Que las tarifas de los peajes van a subir cuando quieran, cuanto quieran, y en la forma que quieran, porque se ha puesto en el componente fijación de precios tantas variables que el precio va a quedar realmente flotando en el aire. Y esto le va a dar a la empresa la posibilidad de subirlo cuando quiera. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque usualmente en los contratos de concesión, cuando se concesionan servicios como este, no se fijan los precios así. No se deja en entera libertad a las empresas para que puedan fijar los precios, sino que se establecen mecanismos para la fijación. Por ejemplo, en telecomunicaciones. Ahí va mi pregunta. ¿Están establecidos mecanismos de supervisión, de fijación, de control, de evaluación? Por ejemplo, en telecomunicaciones. Y que a final de cuentas sean transparentes la estructura de costo de los peajes para saber a cambio de qué es ese incremento. Exactamente. Mira, en telecomunicaciones, por ejemplo, las tarifas se reajustan cada 3 años. Cada 3 años aplicando una fórmula que se conoce como factor de productividad, en la cual la empresa presenta su propuesta, el regulador, en este caso los CITEL, presenta la suya, se somete esto a audiencias públicas, se invita a los usuarios a participar, y al final aplicando el factor de productividad se determina la nueva tarifa cada 3 años. Con este contrato de concesión, nada de eso ni similar aparentemente va a existir, porque sencillamente en la cláusula sobre fijación de tarifas se dice el reajuste por inflación, incrementos IGB, etc. Nosotros lo procesamos y nosotros le vamos a decir al usuario cuánto tiene que pagar, cuando queramos. Entonces, yo me pregunto, ¿quién ha negociado ese contrato? ¿Cómo han negociado ese contrato? ¿Por qué? Porque hoy en día en el Perú se supone que existen suficientes abogados expertos en regulación que pueden negociar buenas y ventajosas cláusulas en beneficio de los usuarios. Pero cuando yo veo, y eso es lo que ha trascendido, que los precios van a fijarse de esta manera, estoy perplejo. Y es por eso que hemos oficiado a la Municipalidad de Lima para que nos remitan, en virtud de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, copia del contrato de concesión para analizarlo y poder pronunciarnos con mayor conocimiento. Porque yo lo único que espero es que se hayan establecido algún tipo de salvaguardas, algún tipo de cláusulas que cautelen los intereses de los usuarios. Porque si no, nos va a pasar con el peaje lo mismo que está pasando con el gas. Ahora, eso quiere decir que este no sería el único incremento en la tarifa de los peajes que puede darse ahora. ¿Hay alguna medida que pueda interponer de repente los principales afectados? Ya hemos escuchado al dirigente de los transportistas, al señor Calderón, incluso decir que estos 40 empresarios que agrupa su gremio van a ver un incremento en los gastos que hacen por el peaje, que es de 40 mil al mes, más 20 mil. O sea, van a tener que pagar un aproximado de 60 mil. ¿Ellos pueden interponer una medida, un tema legal? Pueden iniciar las acciones legales que correspondan, pero al igual que ellos van a tener que revisar primero el contrato. En segundo lugar, se nos está diciendo a los voces, ya están saliendo algunas voces que señalan que esto no se va a traducir a un incremento de lo que nos cobran a los usuarios del transporte público, las unidades de transporte público. Pero eso son buenas intenciones. ¿Quién va a vigilar que ese costo también los transportistas no nos lo trasladen a nosotros? ¿Quién va a vigilar eso? O sea, eso son declaraciones de buenas intenciones, declaraciones de repente hasta tiernas. Pero uno no puede pensar que eso va a ser real. Ahora, eso se refiere al tema del transporte público. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen vehículos particulares? Ellas van a tener que pagar ese peaje incrementado. Y son personas que utilizan el automóvil. No solo para ir de paseo a las playas del sur, sino hay gente que utiliza el carro cotidianamente para ir y venir de trabajar y muchas veces, más de una vez al día. Entonces, esas personas van a sentir con mayor intensidad el impacto de este incremento tarifario. Entonces, ¿quién se pronuncia en relación a ello? Entonces, a mí me preocupa muchísimo el tema tarifario y me preocupa que en este momento se puedan estar negociando este tipo de contratos sin prestarle la debida atención a un tema tan sensible para la población. Ahora bien, hay otro contrato de concesión que ha suscrito la municipalidad con vía Parque Rimac. Es otra empresa concesionaria. Y este contrato se ha suscrito hace tres años. O sea, este se acaba de suscribir en febrero, pero este se ha suscrito hace tres años. Y esta empresa, hasta donde yo sé, no ha trasladado el costo a los usuarios. O sea, no ha habido en las garitas que administra un incremento en el peaje. Como lo está haciendo esta, que ni bien se ha sentado a trabajar, nos está incrementando el costo. Entonces, yo no entiendo cómo a un caso no se nos traslada y en otro caso se nos traslada de inmediato. Ahí hay algo que tendría que verse para determinar qué es lo que dice exactamente cada contrato, en qué se parecen, en qué difieren. ¿Y qué organismo regulador es el llamado por parte del Estado a regular este tema, verificando? No hay un regulador de contratos de concesión suscritos por la municipalidad en materia de peajes. No existe, como si existen en energía eléctrica, como si existen en comunicaciones, como si existen saneamiento. No lo sé. Lo único que te puedo decir es que si estamos asistiendo a una situación en la cual los contratos de concesión de los tramos más rentables de la red vial nacional están siendo distribuidos de esta manera y que no queda muy claro cuáles son los mecanismos de fijación de tarifas, volvemos a caer en la situación en la cual nos preguntamos quién cautela los intereses económicos de los usuarios que supuestamente deben ser debidamente vigilados por las entidades del Estado. Esto es absolutamente inquietante. Y por eso, repito, necesitamos tener acceso al contrato para también nosotros poder determinar qué acciones vamos a seguir, pero mientras tanto, lo único que queda son los trascendidos que ha expresado la propia empresa de transporte. Simplemente nos quedaría exigir a final de cuentas que nos van a incrementar el precio, saber a cambio de qué, cuál es el beneficio mayor, en qué se mejora, qué de nuevo habrá. Bueno, por mandato de la ley, los dineros recaudados por concepto de peajes deben ser necesariamente reinvertidos en el mantenimiento de la vía. La nota de prensa que ha sacado Rutas del Lima, la empresa concesionaria, señala de que ellos van a introducir además una serie de plus, una serie de añadidos, garita, servicio de grúa, no sé, servicio de ambulancia, 24 horas al día, no sé. Pero de todas maneras, esos servicios complementarios ya existían. No es que los estén inventando, o sea, no es que hoy día la situación sea una y mañana sea otra. Nosotros hemos visto el servicio de grúa desde hace muchísimos años, o sea, no es algo que ellos van a decir, yo lo estoy poniendo. A mí me gustaría saber, como tú dices, Julio, que de nuevo, que no existiera hasta antes de julio del 2013, que de nuevo van a poner ustedes para saber exactamente esto. Y que eso esté a partir de julio, en realidad, porque es a partir del momento en que se va a pagar un poco más. Te agradecemos muchísimo que solo por esta entrevista. Yo solo, Julio, Jennifer, quiero agradecer, añadir una cosa más. Yo quiero decirles de que hay que vigilar con mucho cuidado esto, porque si esta situación pasa, nada nos libra de que en el futuro, futuras concesiones estén llevando a cabo similares prácticas en perjuicio a nuestros intereses económicos. Así que hay que estar atentos. Sí, Miguel.